voy a probar uno de los mejores panes de jamones de caracas está aquí en una locación secreta acompáñenme a conocer qué más rafa cómo está todo bien vale pero bueno mira cuéntame este pan de jamón bueno este pan de jamón es nosotros somos pan de jamón caracas un emprendimiento que nació en 2019 con desde la necesidad de seguir la tradición venezolana de llevar alegría a los hogares con un pan de jamón eso es todo pasaba siempre como que cuando uno visitaba a alguien siempre llevaba en diciembre o en época decembrina un pan de jamón entonces eso se ha ido perdiendo y entonces nosotros queremos rescatar como esa costumbre esa tradición de que las familias venezolanas continúen esa como que esa tradición de seguir llevando alegría a los hogares a través de un pan de jamón por eso es que nosotros nos enfocamos más que todo en que a raíz de la de la migración de venezolanos muchos hijos se fueron y entonces esos familiares que quedaron aquí nosotros le ofrecemos un servicio de traslado de envolvemos el pan de jamón un regalo le colocamos la nota que las personas quieren y eso es un es un detalle bonito que le llega a las personas y con eso regalamos mucha alegría y acercamos a esas familias que están separadas cuéntame tu pan de jamón que lo hace tan especial porque escuchado muy buena crítica al pan de jamón pero qué lo hace especial bueno el pan de jamón es nosotros nuestro eslogan o es que es el auténtico pan de jamón venezolano es una receta de mi abuela con esa receta yo la es una receta adaptada es de mi abuela pero yo le ha ido adaptando de acuerdo a la demanda y el pan de jamón es un pan de jamón de masa brioche y la peculiaridad en lo que todo el mundo le encanta es que tienen ese sabor dulce y ahumado que a la gente le encanta pues como la el saborcito de ahumado con con dulce el papelón de con la tocineta es una combinación perfecta y a la gente le ha gustado bastante ya estoy aquí para nada o el olor así que bueno solo me queda probar gracias rafa por abrirme las puertas de tu taller casa esperemos pronto que sea un poco más grande y bueno solo me queda probar bueno vamos a probar yo creo que te va a gustar de queso crema bueno voy a probar el pan de jamón de rafa que nada más con el olor mire huele esto que alimenta así que todo huele a navidad pura vamos a empezar a mira no me contó pero aquí él tiene dos opciones una con queso crema y uno es tradicional vamos a empezar por el queso crema para para ver qué tal vamos a probar y una capa externa pegajos y está que se siente así como dulzona ya nada más de tocarla que eso me gusta la verdad no soy muy fanático del pan de jamón que no sea tradicional pero este con queso crema me gustó bastante el queso le da otra capa de textura porque la masa está dulce está suave el relleno es abundante y el toque dulce de las pasas con las aceitunas saladas le da un balance perfecto este está muy muy bueno y la masa de verdad es bastante destacada ahora voy a probar el tradicional este la verdad se ve bastante bastante bien hecho se ve que rafa es una muy bonita técnica porque de verdad cuando lo cortó le quedó perfecto cortado se notan los ingredientes y esto es muy importante en un pan de jamón porque el pan de jamón se juzga es pedazo a pedazo así que éste está muy muy bueno de verdad uno de los mejores panes de jamón que he probado no sólo en estas navidades sino en mi vida entra fácil en mi top 5 está buenísimo por lo pronto me despido voy a seguir comiendo un solo pedazo no me bastó eso sí desde aquí les deseo feliz navidad y que en el 2023 sigan estando con la barriga llena y el corazón corte